Hola hermanos, se han dado cuenta cómo está de intensa la acción del maligno en estos últimos tiempos porque el demonio sabe que le queda poco tiempo y su misión en estos momentos es llevar a cuantas más almas sea posible al infierno y vemos cómo su acción se está viendo en la iglesia católica sabemos que el demonio se infiltró en la iglesia hace mucho tiempo la Santísima Virgen, desde la Salet a Peña Blanca ella viene diciéndonos, los sacerdotes ministros de mi hijo por amor al dinero, al honor y al placer se han convertido en cloacas de impureza y estamos hablando de los ministros de nuestro Señor Jesucristo quienes están también pasando por pruebas muy difíciles y tentaciones muy grandes porque recuerdo un mensaje de la Santísima Virgen cuando decía de 10 sacerdotes uno se salva entonces la acción del maligno en la casa del Señor en la iglesia católica, en la única y verdadera iglesia de Cristo es muy fuerte para poder desviar a los sacerdotes y los sacerdotes como son quienes guían los sacerdotes o bispos cardenales son los que guían al rebaño de ellos depende mucho en ayudar a la salvación de las almas o las dirigen al infierno o las dirigen al cielo entonces vemos cómo el demonio está aprovechando cada instante para hacer caer la iglesia y no solamente a los sacerdotes a los cardenales o bispos sino también a los laicos a nosotros particularmente a cada uno de nosotros tenemos tentaciones del día a día y el demonio conoce nuestros puntos débiles él sabe por qué lado nosotros podemos ser llevados al pecado es por eso que en estos momentos está muy intenso el actuar del demonio en nuestras vidas y en este video yo quería compartir con ustedes cómo tratar de contrariar y no caer en tentación de una forma muy práctica que nos podría ayudar a muchos que estamos siendo tentados ya sea por algunos de los pecados capitales por ejemplo la gula, la lujuria que para muchos debe ser muy difícil salir sobre todo las personas que tratan de vivir en la castidad la avaricia, la ira y todos los pecados que el demonio sabe que son nuestros puntos débiles y que sabe cómo hacernos caer en esta ocasión quería compartir el segundo capítulo del libro de San Alfonso María de Ligorio o nos convertimos en ángeles o nos convertimos en bestias y acá es muy importante poner en práctica la mortificación de los sentidos creo que es una excelente forma para nosotros de poder contrariar la voluntad de poder contrariar la necesidad la necesidad física que podamos tener nosotros para nuestro bienestar para nuestro bien espiritual y esta es la lectura de San Alfonso del libro si quieres venirte conmigo donde habla de la mortificación de los sentidos ángeles o bestias dice San Alfonso sin poderlo remediar los pobres hijos de Adán tenemos que estar en continua guerra hasta la muerte pues la carne se inclina a lo contrario que el espíritu y el espíritu a lo contrario que la carne nuestra lucha hermanos es hasta la muerte para nosotros el proceso de conversión no acaba una vez que regresamos a Dios es un día a día hasta la muerte cada día vamos creciendo en santidad dice pues si es propio de los brutos atender la satisfacción de los sentidos y propio de los ángeles atender a la voluntad divina con razón dice un autor que si nosotros atendemos también a la voluntad de Dios nos convertimos en ángeles y si nos damos a satisfacer los sentidos nos convertiremos en brutos o ponemos el cuerpo bajo el poder del alma o quedará el alma bajo los pies del cuerpo a nuestro cuerpo es necesario tratarlo como trata un domador a un caballo salvaje tirándole siempre de la rienda para que no lo desarzone o como trata un médico a un enfermo al cual le prescribe lo que le repugna que son las medicinas y le prohíbe lo que más le apetece que son los manjares y bebidas es decir todo lo que para nuestro cuerpo es bueno es necesario y nos da un placer para el alma es todo lo contrario ¿no? dice de seguro que un médico que rehusara recetar medicinas porque son amargas y permitiera al enfermo lo que le daña porque es agradable sería cruel pues esa es la gran crueldad que los sensuales tienen con su alma a la que ponen en gran peligro de ruina por no hacer sufrir un poco al cuerpo en esta vida y el mismo cuerpo se pone en riesgo de sufrir junto con el alma tormentos muchos más horribles durante la eternidad esa falsa caridad escribe San Bernardo destruye la caridad esa compasión rebosa crueldad porque sirve al cuerpo de tal modo que el alma queda estrangulada esto quiere decir que por más que sea un placer para el cuerpo estos placeres nuestra alma poco a poco se va destruyendo han escuchado por ejemplo el testimonio de María Silva que es esta señora que recibía las almas del purgatorio y ella las veía a veces manchadas las veía con mucha suciedad ese es el estado de las almas a consecuencia del pecado y sabemos que un alma en el purgatorio se va purificando para poder llegar limpia al cielo es por eso que los pecados de la carne todo lo que nos da placer al cuerpo hace que nuestro espíritu se vaya dañando nuestra alma se vaya destruyendo entonces imagínense el día del gran aviso como veríamos nosotros el estado de nuestras almas en qué estado de putrefacción la veríamos de repente porque nosotros hemos dado satisfacción a nuestros sentidos o hemos aprendido a mortificar nuestra carne para contrariar lo que necesitamos o lo que deseamos es bueno empezar a poner esto en práctica para prevenir cualquier tipo de tentación es decir si yo sé que caigo en los pecados de la lujuria estando sola o acompañada bueno cuando tenga este tipo de tentaciones lo que puedo ir haciendo es ir mortificando mis sentidos para evitar caer en esto porque el demonio nos va a poner las tentaciones a cada momento dice y el mismo santo hablando a los hombres carnales que se burlan de los siervos de dios que mortifican su cuerpo les dice seremos nosotros crueles castigando la carne pero vosotros perdonándola sois más crueles nosotros somos crueles castigando el cuerpo con penitencias pero más crueles sois vosotros saciándolo de regalos en esta vida porque así los condenáis junto con el alma a tormentos mucho más mayores en la eternidad la santísima virgen en sus apariciones ella nos pedía hacer el rosario y penitencia penitencia ofrecer pequeños sacrificios ¿no? podemos mortificar nuestros sentidos en el sentido no de que uses un silicio a la raíz de la carne como muchos santos lo han hecho y muchas personas actualmente lo pueden hacer ofreciéndolo a dios sino que puedes hacerlo de tal forma de dejar de hacer algo que te gusta y que haces habitualmente o de repente si normalmente haces el rosario sentado puedes hacerlo un día de rodillas o si te encanta comer carne un día puedes una semana puedes dejar de hacerlo para poder contrariar tus gustos y lo que tu cuerpo necesita dar un poco la contra al placer y a la necesidad del cuerpo por eso que la santísima virgen nos pedía penitencia penitencia para la conversión de las almas muy sabia fue según esto la respuesta de aquel buen solitario de que habla el padre Rodríguez maceraba tan extraordinariamente su cuerpo que alguno le preguntó por qué lo castigaba tanto y él le respondió atormento a quien me atormenta y me quiera y me quiera dar muerte de igual modo respondió el abad Moisés cuando lo reprendieron por su excesiva penitencia que aflojen las pasiones y aflojaré yo que deje la carne de molestarme y dejaré yo de mortificarla que difícil hermanos acá termina este capítulo de San Alfonso de la mortificación de los sentidos que difícil puede ser para nosotros tratar de mortificar nuestros sentidos de alguna forma y de repente llevarlo a una práctica continua para poder de esa forma luchar contra las tentaciones por ejemplo bueno nosotros hablamos de santos para ellos era una lucha constante que santo no fue tentado es más el padre Pío era tan santo él no pecaba él no caía en tentación entonces el demonio le ponía muchas tentaciones y él no caía no caía entonces el demonio tuvo que llegar hasta tal punto de golpearlo para hacerlo desistir de ser sacerdote lo trataba de asustarlo ¿no? y golpeándolo haciendo que el padre Pío porque como no pecaba porque era un santo en vida entonces tenía que hacer eso de hecho para nosotros para el demonio es muy fácil porque sabe que nosotros caemos así súper rápido y nada más nos pone una pequeña tentación y caemos no somos creo que aún no hemos muchos no hemos llegado al nivel de santidad obviamente como el padre Pío pero nos gustaría llegar a ese nivel de santidad y parte de esa lucha constante hermanos y con eso quiero terminar el video es que aprendamos nosotros a contrariar las necesidades de nuestro cuerpo ofreciendo empezando con pequeños sacrificios nadie dice que como dije que se pongan un silicio que que se den de rosa ariazos cuando sienten que han pecado que lo pueden hacer si quieren es cuestión de cada uno pero Santa Rosa lo hacía ella ha mortificado su carne ¿no? ella realmente era santa también en vida pero bueno nosotros que somos más más comunes que somos más más pecadores que no hemos llegado a ese nivel de santidad podemos empezar ofreciendo estas pocas estos pequeños sacrificios que poco a poco nos van a ir ayudando a salir del pecado a poder luchar contra las tentaciones que el demonio nos va a seguir poniendo para poder jalarnos y perdernos porque estamos con el tiempo justo hermanos sabemos lo que se viene en el mundo sabemos que estamos por entrar a la tribulación sabemos que el aviso puede ser en cualquier momento sabemos que de repente falta un par de años para el aviso al final si Dios quiere adelantar todo lo adelanta no, no sabemos la verdad es que nosotros estamos no sabemos si mañana perdemos la vida por un accidente nosotros que estamos esperando llegar a a la nueva Jerusalén estamos esperando estar presentes aquí durante la gran tribulación salvarnos pero al final no sabemos lo que Dios tiene para nosotros y es una lucha constante es lo que tenemos que seguir esforzándonos por tratar de mantenernos en gracia para que cuando el Señor nos llame sea en el momento que sea estemos listos estemos listos y estemos y empecemos a reparar en estos momentos empecemos hermanos a reparar por nuestros pecados por la salvación de muchas almas porque pues al demonio le queda muy poco tiempo eso es lo que quería compartir con ustedes espero que les sirva en algo este video esta gran lectura de este libro que se los recomiendo si quieres venirte conmigo de San Alfonso María de Ligorio y quería comentarles que antes de hacer este video en realidad estaba muy muy tentada en no hacerlo muy muy tentada y bueno al final me animé pude pasar esa tentación esta prueba porque tenía una prueba muy muy difícil antes de hacerlo y al final lo pude hacer por gracia de Dios espero que les ayude mucho hermanos que la Santísima Virgen les cura con su manto protector y nuestro Señor les bendiga a todos que la Santísima Virgen